La digitalización porque a través de la gestión de datos y de la disponibilidad de nuevas tecnologías para capturar esos datos y procesarlos, las empresas están viendo ahora un nuevo aporte de valor y una nueva forma de aportar valor a nuestros clientes también. Y la sostenibilidad porque gracias a estos mismos datos que tenemos, ya estas mismas analíticas y gestión de los mismos, es que podemos convertir este mundo en un mundo mejor también y reducir nuestras emisiones de carbono, reducir el calentamiento global y también sostenibilidad no solamente desde el punto de vista ecológico, pero también financiero y también psicológico para nuestros trabajadores también. Realmente la logística es percibida aún como un sector tradicional y el talento joven son nuevas generaciones que están llegando con nuevos propósitos en la vida, buscando industrias y buscando empresas que generen un impacto más trascendental en el mundo. Entonces tenemos que paquetizar todo lo bueno que tenemos dentro de la logística para que genere un impacto también en el mundo y sea más atractivo con tecnología, con sostenibilidad, con balance de la vida laboral, con la vida personal, con preocupación por la gestión del talento. Entonces todo esto hará que para las nuevas generaciones esta industria vuelva a ser atractiva. Yo lo estoy disfrutando mucho y me encanta. Es un evento en el cual al final te encuentras con gente que ya conoces del sector y también lo que me está gustando este año es que se está haciendo mucho push en nuevas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning y Internet of Things que al final están combinando la parte tradicional de las empresas que estamos jugando siempre en el sector con las nuevas tecnologías y lo que se viene para el futuro.